En este día viernes tenemos al señor Luis Palacio. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va a usted? Acto de Villa Mercedes, que siempre lleva adelante diversas obras aquí en la ciudad de Villa Mercedes y una que se va a llevar a cabo en el día de mañana. El sábado, claro. El día de mañana, sí. Sí, estamos con la Varieté Chuncana. Feliz 2016 y todo eso. Sí, sí, feliz 2016. Sí, nos fue muy bien en el verano. Ah, quería que contaba. Bueno, sí, estamos con la Varieté Chuncana. ¿Varieté Chuncana? Sí, que estamos varios artistas del medio, de las artes escénicas. Música, danza, teatro, performance. Que vamos a hacer una presentación en el Gochinche. para juntar fondos para la sala que se llama Chuncana Teatro. Teatra. Chuncana Teatra. Claro, eso estaba viendo acá en la casetita que trajiste. Teatra. Chuncana Teatra. Sí. Ajá. Es una teatra. Es una teatra. Sí, porque viene de la acción de hacer teatro también. Y también del femenino, ¿no? Es como... Tiene que ver un poco con eso. Más que con lo femenino, tiene que ver con esto de... A mí me gusta mucho estrenar obras, estar sacando cosas nuevas. En eso de lo nuevo hay como algo de nacimiento. Entonces, por eso es una teatra que va a parir teatro. Luis, ¿lo habían hecho antes esto? ¿O no era así? Yo tuve un espacio que se llamaba Espacio Artístico Cultural La Parecida, donde había sido Óxido y la Casa de los Artistas. Ah. Y después ese lugar se vendió, se vino todo lo de Cromañón, era difícil acceder hacia un espacio. Y ahora está la Chuncana Teatra, que va a ser mi casa, donde voy a hacer representaciones, talleres, cosas, que de a poco se va a ir abriendo hacia el barrio y hacia la comunidad en general. Pero ya hay gente que... Espectáculos que van a pasar en gira, por acá, porque Villa Mercedes tiene una ubicación que si vas para Córdoba, pasas por acá. Si vas para Chile, claro. Entonces, la idea es que se generen festivales y las compañías que andan girando tengan un espacio donde actuar y hacen nuestras cosas. Exactamente. Bueno, para decirle a la gente, esto. Mañana sábado, a beneficio de Chuncana Teatra, el Bochiche, el Cabo, el Trasgo, el Palacio de los Deportes, de San Martín, 1515. La entradita, para que te va a hacer esto, aquí está bárbaro, 80 pesitos. Claro. Y si quieren colaborar un poco más también. Esta es una contribución. O sea, pueden, manéjense. Porque me preguntan, qué pasa si somos un par y qué sé yo. Y, muchachos, hagamos el esfuerzo. Se trata de un evento a beneficio, ¿viste? Por ahora no. Hay que ir a puertear a veces, ¿viste? A ver qué sucede. Hay que ir, ¿viste? Yo estuve así a punto de verlo a Ricky Martin, me quedé sin entrar a San Juan. Y fui por las dudas y no llegué. No llegué. Llegué al último. ¡Chan! No, te bajaron la persiana. Te bajaron la persiana. Bueno, los artistas que van a estar, que te cuente, porque lo terminaron de confirmar hoy. Marisol Mediavilla, Daniela Ota, Belén Pueta, Cintia Lucero, Matías Borrás, Natalia Videla, Gabriel Dávila, que es músico. ¿Quién más? Gustavo Burdagorri, que es músico. Con él hacemos Chico Folk, que son las imágenes que están pasando aquí detrás en estos momentos. Él es el músico, productor musical. Vamos a hacer algunas canciones que van a estar en el disco de Chico Folk algún día. Buenísimo. Y, bueno, ¿quién más? Y sí, ojalá. Ojalá. La difuntita Correa me ayude. Y San Espedito también. Y San Espedito también. ¿Está de paso para que nos la... Sí, San Espedito, que tiene como un look medio greco-romano. ¿Viste? Sí. Bueno, no nos vamos del tema. Los artistas. Muchos artistas mercedinos y de la región copados, así que hacen cosas muy interesantes. ¿Quién más está? Me quiero olvidar. Pero bueno, la memoria es traicionera. Está bien. Hay que hacer las frases de televisión. La memoria es traicionera y el tiempo en televisión es tirano. Eso lo digo yo. Mortimer Candy, que es un performer. La punta del ovillo, que es un grupo de danza teatro, están preparando todo. Una especie de ritual para presentar su próxima obra de teatro. Marisol Medavilla con sus canciones, que también está a punto de grabar un trabajo audiovisual, que por cierto, para el que quiera colaborar y auspiciar en ese trabajo muy interesante que está haciendo Marisol. Y bueno, todos vamos a mostrar lo que estamos haciendo para ver un poco de lo que se va a ir viendo también después en ese espacio que se va a llamar Chuncania Teatra. Chuncania Teatra. Mañana sábado, 20 horas. Sí, desde las 20 horas en el Bochinche. Bochinche, San Martín, 1515, detrás del Palacio Municipal de los Deportes José María Gatica. Así que vayan, 80 pesitos en la entrada, 80 pesitos. Y la van a pasar bien. Va a haber algunos tragos, cosas para picar. Mi mamá se va a hacer unos lemon pie para vender. Muy ricos. Muy ricos. ¿Cómo te ha gustado? Sí, sí, sí. Costó, tardó como 25 años más o menos en darse cuenta que me gustaba el teatro. Para ti, pero sí. Bueno, señor. Bueno. Muchísimas gracias. Y venga. Ah, ves que ya se va. Sí, sí, vamos a estar con esto. Acabo de recibir una propuesta para trabajar en televisión. Vamos a ver qué sucede. No digamos nada, no es cosa que el contrato con Telefe caiga, no digamos nada. Y mirá, Chico Fol viene, viene. Viene dando. Ya está como que quiere su canal, Chico Fol, pero bueno. Pero bueno, capaz que lo tenga. Capaz que lo tenga. Luisito, suerte. Bueno. Hácelo bien.